Lo conocí de potrillo, galopando en la pradera Lo conocí de potrillo, galopando en la pradera Y yo le puse el cordillo, cordillo, porque su pelo así era de veras Y lo eduqué de chiquillo, nada más para las trincheras Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla Mi treinta, treinta, canana y pistola Y mi cordillo decía, decía Ya se nos vino la bola Y nos vamos con Pancho Villa Mi cordillo era entendido y por nada lo cambiaba Mi cordillo era entendido y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos, perdidos Por Obregón, Encelaya, Encelaya No más lanzó un relinchido y nos fuimos para Chihuahua Nació bajo de una higuera su madre Fue llego a fina Le llamaban la Catrina y al potrillo el cantador Era un potro con más frío que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío resultó muy corredor Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Ya no vuelve a su pesebre mi fiel caballo No vuelve, no Ya no relincha de gozo Como cuando alguien lo acarició Maldita la suerte perra Que aún de repente se lo llevó Ay, pobre mi caballo mayo Cuanto he llorado cuando él murió Y fue en este mismo tiempo Ya van tres años que ayer cumplió Cuando una terrible peste en el potrero se lo llevó Parece que me llamaba Tu pantaleo me lo anunció Dizcomóvil extremos Una noche riquísima la que se vecina ¡Vamos! ¡Qué privilegio poder estar! El Rancho del Patrón, señores ¡Qué privilegio! En vivo y a todo color Eso es el disco móvil extremos En su pequeña prueba de audio Yeah, come on Yo lo que me escucha, mi invitación para que te vengas acercando tempranito. Prometo que será impresionante, señores, impresionante. Tú lo vives o lo sientes. Esto es el famoso espectáculo Aurora de Disco Móvil Extremo. ¡Gracias! Son los aquellos que me escuchan, te vas a tener 5 dolaritos. Con derecho a pasar la vida, pasarla rico. Así que por nada del mundo te lo vayas a perder. Los que me escuchan, vengas a vacilar desde tempranito, señores. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!